La Procuraduría General de Justicia Michoacán dio a conocer todo sobre el descubrimiento del cuerpo de una niña de 11 años que su familia buscaba con fervor en la ciudad de Morelia. Después de fijarse el reporte se procedió con el cateo a una casa durante las primeras horas de este martes y fue ahí que la policía de Michoacán descubrió el cuerpo de la pequeña Joselín. Los agentes encargados del caso mencionaron que el fin de semana recibieron la denuncia sobre la desaparición de la pequeña, hecho que se registró al filo de las 3 y 30 de la tarde horas por lo que se activó la alerta Amber para dar con la niña. Al proceder con las indagatorias, los uniformados consiguieron información de que la pequeña Joselín podría ubicarse en una casa de la colonia Rubén Jaramillo. Al localizar el cuerpo y constatar que se trataba de Joselín, se dio paso al trasladado del cadáver al servicio médico forense con el objetivo de practicar la necropsia de ley y determinar las causas del deceso. La familia de Joselín exigió justicia para su hija, esperando que los atacantes paguen por el asesinato cometido y eviten que más chicas terminen sin vida en Michoacán. La PGJ seguirá con las investigaciones correspondientes cumpliendo con el ideal de actuar con firmeza para llevar a los responsables a la corte. Fotografía, 1TV, 90 grados y Twitter con información de la voz de Michoacán, proceso y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.